de la Guardia Nacional, que si bien tiene goza de una enorme experiencia, en temas de combate al crimen organizado, específicamente al narcotráfico, hay algunos puntos que no se resaltaron en su currículum, pero de lo cual hablaremos con más tiempo, si nos permite, en una próxima edición. Primero vamos con Rafael Cardona, que ya está muy prendido y muy puesto para comentar a través del cristalazo. ¿Cómo está Rafael? Buenas noches. ¿Qué tal Pepe? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Pues Pepe, estaba yo revisando un mapa, un mapamundi, y Eritrea es la parte conocida como el cuerno de África. Eritrea está lejísimos. Es uno de los lugares más pobres del mundo. Y pues ahí los países cercanos, que son Somalia y Etiopía, han vivido unas hambrunas espantosas. Y sin embargo, hay personas que quién sabe cómo pueden pagarle a los polleros del mundo, a los tratantes de personas de la transnacional de la trata, y logran llegar a Tapachula, desde Eritrea. Y hay otros que han llegado desde aquello que llamaban el techo del mundo, desde Nepal, vienen desde los Himalayas, los traen los polleros y los dejan en la puerta, ahí donde está el río Suchiate, para que vengan a México y después a ver si pueden pasar a los Estados Unidos. Y lo que estamos viendo, Pepe, ahora que se está estableciendo ya el mando de la Guardia Nacional, todavía seguimos con la mala idea de que los únicos crímenes que se deben perseguir son los crímenes del narcotráfico o de otro tipo de violencias armadas y que cobran vidas directamente, ¿no? Hoy hubo ahí una discusión en el Palacio Nacional sobre las proporciones y las cantidades de las personas que mueren en este país por asesinatos o por homicidios violentos. Pero también esto de la trata es una cosa verdaderamente aterradora. Esto es una de las expresiones graves del crimen organizado. El crimen no nomás es matar a un señor en una nevería porque no te pagó o porque se robó un dinero, no, no. El crimen también es atravesar el mundo cargado de personas hambrientas que solamente pueden comer una esperanza al día. Nada más. Y cuando llegan aquí esa esperanza, por lo general, se les muere. Porque si bien en México van a poder pasar porque hay una especie aquí de síndrome de la caridad y sí, pues pueden pasar, aquí se pueden estar un rato, les vamos a dar visas y todo eso, eso no va a funcionar como una medida definitiva en México porque los flujos migratorios inducidos por el crimen organizado no son fácilmente asimilables por ningún país. Los Estados Unidos son tan fuertes que pueden cerrar sus fronteras y no les importan las consecuencias. Nosotros no tenemos esa fortaleza porque ahora que estuve viendo unos noticiarios, un señor hondureño dijo y entonces nos cerraron la puerta pero un compañero de nosotros rompió el candado y nos metimos. Pues materialmente así ocurrió. Claro, a este país te puedes meter rompiendo un candado y tirando una puerta como de gallinero. ¿Por qué? Porque este país durante años se desentendió de lo que pasaba en la frontera del sur. Y hoy la frontera del sur no es una preocupación del gobierno mexicano. Es una preocupación secundaria del gobierno de los Estados Unidos que nos está apretando para que aquí resolvamos un problema que es para ellos. Pero antes de que les llegue nos están apretando por todas partes. ¿Y cómo nos están obligando a controlar la frontera del sur? Cerrando la frontera del norte. Entonces ellos van a poner un tapón como ya lo están poniendo en Tijuana y en Ciudad Juárez y con eso dislocan la vida fronteriza del norte. Y los tratantes de personas están dislocando la vida fronteriza del sur. Y en medio algo que no tenemos claro. No lo tenemos claro. No lo tiene claro Olga Sánchez Cordero. No lo tiene claro Tomatiu. Y creo que no lo tiene claro el presidente de la República. ¿Cuál es la política migratoria del gobierno mexicano? No la política de recepción temporal de menesterosos vengan de donde vengan. No. ¿Cuál es la política migratoria de México? ¿Qué queremos? ¿Por qué lo queremos? ¿Y cómo lo queremos hacer? Mientras tanto vamos a tener el sándwich de la migración presión por el norte y presión por el sur. Gracias Rafael. Gracias Pepe. Buenas noches. Buenas noches. Buen fin de semana por supuesto. ¡Gracias por ver el video!